Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo ciclo de navegación accesible. Hoy iremos la charla de accesibilidad para educadores. Mi nombre es Daniela Geli. Voy a estar dando esta capacitación junto con Miguel Barrasa. Y bueno, esperemos que los disfruten. Vamos a hacer entre medio de la clase algunas pausas para responder preguntas, consultas, dudas que necesiten. Así que, bueno, empezamos con la presentación. Bueno, yo soy Daniela Geli. Siempre me interesó la tecnología, sobre todo por su aplicación a mejorar la calidad de vida de las personas. Así que inicié mi carrera como docente de informática. Luego me especialicé en el desarrollo de software y ahí conocí el mundo de la accesibilidad. Y bueno, ahí entendí que si utilizamos la tecnología de forma adecuada, podemos sin dudas mejorar la calidad de vida de las personas. Así que, bueno, también soy licenciada en tecnología de la información, diplomada en la accesibilidad y usabilidad, y en tecnologías adaptadas y estrategias pedagógicas para la educación especial. Te doy la palabra, Miguel, para que te presentes vos. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Soy Miguel Barrasa. Soy estudiante de la licenciatura de informática de la Universidad de Quilmes. Soy coach ontológico formado en el Instituto de Formación Profesional y consultor en comercio electrónico. Estudié en la Universidad de USAL, la Universidad de El Salvador. Soy programador freelance, soy mentor de programación informática. Y actualmente soy parte del equipo de desarrollo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, que es la educación accesible. Bueno, la agenda del día de hoy es la siguiente. Vamos a repasar el concepto de educación inclusiva, hablar sobre las pautas y algunas recomendaciones a nivel pedagógico del diseño universal para el aprendizaje. También vamos a hablar sobre tecnología, comentando algunas pautas sobre la creación de recursos educativos digitales. También mencionaremos algunas dificultades en cuanto a accesibilidad, que consideramos como las más habituales en el proceso de aprendizaje. Y algunos ejemplos de herramientas tecnológicas de las más accesibles, que pueden ayudarnos a eliminar justamente estas dificultades. Y por último, vamos a hacer una breve conclusión de todo lo que estuvimos hablando. El objetivo de hoy es conocer herramientas y recomendaciones para implementar la accesibilidad en el aula. El secreto de la educación radica en respetar al alumno. Esta es la frase que elegimos para presentar esta clase. Es una frase de Ralph Walden Emerson, un escritor, filósofo y poeta estadounidense. Y nos interesó porque desde nuestra visión, la educación es la que nos enseña nuestros valores como personas. Uno de ellos es el respeto. Y entonces debemos predicar con el ejemplo y también respetar a nuestros estudiantes, apostando a una educación más accesible e inclusiva para todas las personas. Vamos a comenzar hablando sobre educación inclusiva. Según la UNESCO, la educación inclusiva es el proceso de identificar y responder a la diversidad de todos los niños, jóvenes y adultos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias. Es decir, respecto al aprendizaje, está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos los estudiantes, haciendo énfasis particularmente en aquellos que por diferentes razones quedan excluidos del sistema educativo. Es importante también mencionar que la educación inclusiva es universal, porque no existen requisitos de acceso o procesos de selección para ser admitidos en la educación, sino que es un sistema totalmente abierto para todos los estudiantes, y evalúa el proceso de cada uno teniendo en cuenta sus capacidades individuales y brindando un espacio común de aprendizaje para todos. Bueno, ¿y cuál es su objetivo? La educación inclusiva nos permite garantizar una educación equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todas las personas. De esta manera, logramos eliminar aquellas barreras que limitan o impiden el aprendizaje y participación de todos los estudiantes. Es decir, se trata de cambiar el sistema para adaptarlo al estudiante y no de cambiar el estudiante para adaptarlo al sistema. Es decir, si un estudiante no puede aprender de la manera en que enseñamos, entonces debemos enseñarles de la manera en la que aprenden. Como conclusión, podemos pensar en un único sistema educativo que dé respuesta a las necesidades de todos los estudiantes. Y es importante aclarar que si bien la educación inclusiva, hoy en día, como que con todo esto que estamos hablando, hace más foco en el estudiante y sus necesidades, nosotros consideramos, además, la participación de todos los docentes también, que al igual que los estudiantes, muchos quedan excluidos del sistema educativo y no pueden ejercer su rol tan importante como es el de enseñar. Así que, toda metodología de trabajo que se aplique en el sistema educativo debe contemplar no solo la diversidad de los estudiantes, sino también las de los docentes para brindar más oportunidades. Bueno, ¿y cómo podemos lograr esto? Bueno, como hablábamos antes, la educación inclusiva se basa en el principio de que cada estudiante tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizajes distintos. Por lo tanto, el sistema educativo y los programas educativos que se estén abordando deben tener siempre en cuenta la diversidad. Esto se logra con concientización y capacitación a todas las personas que participan del proceso educativo en materia de inclusión y de accesibilidad, que es un poco lo que estamos haciendo hoy acá. Considerando la diversidad también, debemos definir diferentes metodologías de trabajo y estrategias pedagógicas de enseñanza y aprendizaje que nos permitan satisfacer cada una de estas necesidades. Y acá es donde entra en juego la accesibilidad, ya que es nuestra herramienta que nos va a servir para eliminar, como hablábamos antes, estas barreras que limitan o impiden tanto el aprendizaje como la enseñanza y que, por lo tanto, atentan contra la diversidad. Pero, ¿cómo podemos poner esto en práctica? ¿Cómo podemos llevarlo al sistema educativo? Bueno, podemos utilizar un modelo de enseñanza que puede servirnos como guía al momento de armar el contenido educativo, y de definir las tareas con las que vamos a trabajar y demás. Este modelo se lo conoce como diseño universal para el aprendizaje, y lo vamos a ver un poco más en detalle ahora. Bueno, el diseño universal para el aprendizaje es, como les comentaba, un modelo de enseñanza desarrollado por el CAST, que es el Centro de Tecnología Especial Aplicada. Esa es una organización estadounidense de investigación y desarrollo, sin ánimo de lucro, que trabaja para aumentar la inclusión en la educación. Y ellos desarrollaron este modelo basándose en el diseño universal para entornos urbanos. Se trata de un conjunto de pautas que nos ayudan a desarrollar un diseño instruccional, ya sea desde los métodos de aprendizaje, la comunicación, materiales educativos, etc., que sea inclusivo para todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades. Por diseño instruccional me refiero a todo el proceso de planificar las diferentes unidades de aprendizaje, que son, por ejemplo, los temas que se van a dictar, las tareas y las actividades que se van a realizar, es decir, definir los materiales educativos adecuados a la necesidad de los estudiantes. Por lo tanto, en este sentido, es indispensable considerar la diversidad. Además, Lua nos aporta diferentes estrategias y planes de acción para el aprendizaje inclusivo, que podemos utilizar en todas las asignaturas que enseñemos, y además en todos los niveles de educación. ¿Y por qué debemos utilizarlo? Bueno, el Dua, como hablamos recién, nos ayuda a crear un diseño instruccional accesible para todos los estudiantes. Pero además, viene a eliminar esta distinción que muchas veces se hace entre estudiantes con discapacidad y estudiantes sin discapacidad. En este escenario, la diversidad se aplica a todos los estudiantes que pueden tener diferentes capacidades y que éstas, a su vez, pueden desarrollarse en mayor o menor grado, pero lo importante acá es que cada estudiante aprende mejor de una forma única y diferente al resto. Por lo tanto, ofrecer distintas alternativas para acceder al aprendizaje y a la información, no solo beneficia al estudiante con discapacidad, sino que también permite que cada estudiante elija aquella opción con la que considera que puede aprender mejor y, por lo tanto, también sentirse más motivado. ¿Cómo podemos aplicar el DUA en el aula? Básicamente, el DUA se compone de tres principios, los cuales se corresponden con las tres redes cerebrales que son implicadas en el proceso de aprendizaje de todas las personas. Por ejemplo, las redes de reconocimiento son las que nos ayudan a percibir la información que nos llega y asignarle un significado. Nos permiten reconocer las letras, los números, los símbolos, objetos y otros conceptos más complejos. Después tenemos las redes estratégicas que nos permiten planificar, ejecutar y evaluar las tareas que debemos realizar, tanto motrices como mentales. Por ejemplo, desde mover el lápiz para escribir hasta armar un texto narrativo. Y por último están las redes afectivas, que asignan también significado a las tareas que realizamos, pero es un significado más del tipo emocional. Tiene que ver con los intereses y aquello que nos motiva a aprender y con el estado de ánimo de las personas en general. A su vez, cada uno de estos principios nos brinda tres pautas bien definidas con diferentes puntos de verificación, ya más específicos, que nos van a ayudar a llevar este modelo a la práctica. Lo interesante de estos principios es que nos muestran una gran variedad de alternativas que podemos ofrecer a nuestros estudiantes para que la enseñanza sea realmente para todos. Así que nos parece importante ver un poquito más en detalle cada uno de estos principios. Bueno, el principio uno nos indica que debemos proporcionar múltiples formas de representación. Si un estudiante no puede percibir la información, no va a haber aprendizaje. Entonces, para evitar que esto sea una barrera, es importante asegurarnos de que todos los estudiantes puedan percibir y comprender la información. La pauta de percepción nos dice que debemos proporcionar opciones para personalizar la visualización respecto a la información. Por ejemplo, que nos permitan cambiar el tamaño del texto, el tipo de letra, medir el contraste de color de fondo y de las imágenes, regular el volumen o la velocidad de la información sonora, etc. Proponer alternativas para la información sonora. Por ejemplo, utilizar subtítulos o brindar transcripciones escritas de videos. Y, por último, proporcionar alternativas para la información visual. Por ejemplo, estudiantes que son usuarios de lectores de pantalla. Un lector de pantalla es un software que intenta identificar e interpretar aquello que se muestra en una pantalla, y le indica a quien lo está usando, mediante voz, qué información aparece en la pantalla. Entonces, pueden haber estudiantes que sean usuarios de estos lectores de pantalla, y en ese caso, tenemos que crear la documentación que hagamos de manera accesible. Cómo crear contenido accesible, esto lo vamos a ver en las próximas clases, más en detalle. Pero bueno, es importante saber que si tenemos un estudiante que es usuario de lector de pantalla, debemos brindarle la documentación de manera accesible. Y este va a poder consultarla sin ningún inconveniente a través del lector. En otros casos, en los que quizás el estudiante no utilice un lector de pantalla, podemos ofrecerle otras alternativas, como por ejemplo, convertir el texto en audio. Bueno, la segunda pauta de este principio es lenguaje y símbolos, y nos indica que debemos definir vocabulario y símbolos. Es decir, utilizar, por ejemplo, descripciones en textos de los símbolos gráficos que estamos presentando. También podemos enseñar previamente esos símbolos o el vocabulario para clarificar mejor la información. Clarificar sintaxis y estructura, por ejemplo, explicando las relaciones entre los elementos, utilizando mapas conceptuales. Describir texto y notación matemática. Bueno, acá por ejemplo podemos acompañar el texto de esa notación con voz o proporcionar diferentes formas de representar esas notaciones matemáticas en los problemas. Interpretar la información en varios idiomas. Bueno, acá podemos brindar herramientas electrónicas que traduzcan esa información y el uso de subtítulos, por ejemplo, en el idioma del estudiante. Y por último, representar conceptos importantes de manera no lingüística. Bueno, por ejemplo, para el caso de estudiantes con algún tipo de discapacidad cognitiva, podemos presentar los conceptos más relevantes en otras alternativas al texto, como ser gráficos. Por ejemplo, se utilizan mucho los que son los pictogramas, que son como símbolos gráficos muy sencillos, que sirven para representar un espacio, o una acción, o una actividad, y son muy fáciles de comprender. Y la última pauta de este principio es comprensión, y nos indica que debemos proporcionar opciones para activar el conocimiento previo. Por ejemplo, fijar conceptos previos ya similados, que ya se hayan explicado. Utilizar, por ejemplo, también mapas mentales para visualizar las relaciones, como hablábamos antes, entre la información y los conceptos. Destacar ideas y características importantes. Podemos utilizar acá, por ejemplo, una determinada estructura gráfica para organizar la información. Destacar las ideas principales y las relaciones también entre los conceptos. Y poner ejemplos y contraejemplos de los conceptos que estamos enseñando. Guiar el procesamiento de la información. Esto tiene que ver con brindar indicaciones explícitas de cada uno de los pasos que se necesiten para realizar una tarea. También podemos agrupar información que tengamos, si es muy abarcativa, en unidades un poco más chicas, para que se comprenda mejor. Y también podemos hacer uso de las recomendaciones de lectura fácil, que es una guía que nos brinda diferentes lineamientos, y nos ayuda a armar los textos de maneras más claras, concisas, y que sean más comprensibles. Hay muchísima información en internet respecto a lectura fácil que podemos utilizar. Y el último punto es apoyar la memoria y la transferencia de conocimiento. Por ejemplo, podemos utilizar listas tipo checklist, con los pasos para realizar una tarea, e incorporar puntos de verificación para revisar lo que ya se aprendió. El principio 2 del DUA nos indica que debemos proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Todas las personas tenemos diferentes maneras de aprender y de expresar lo que sabemos. Por eso no existe una única manera de realizar una tarea o demostrar un aprendizaje que sea óptimo para todos los estudiantes. Por eso es importante brindar diferentes opciones. Las pautas que nos brinda este principio son medios físicos de acción, expresión y comunicación fluida, y funciones ejecutivas. Respecto a los medios físicos de acción, nos dice que debemos proporcionar diferentes modalidades de respuesta física. Es decir, diferentes formas para responder a las preguntas o demostrar lo que se aprendió. Por ejemplo, permitir que se puedan dar diferentes respuestas físicas como alternativas al uso del lápiz o del control del mouse, porque no todas las personas también utilizan, por ejemplo, el mouse. También alternativas en el ritmo de los tiempos para realizar una tarea o una evaluación, porque no es lo mismo el tiempo que le lleva a una persona con discapacidad de hacer una evaluación que a alguien que no tenga esa discapacidad. Ofrecer diferentes medios de navegación, es decir, diferentes formas de interactuar con los materiales. Por ejemplo, un estudiante usuario del lector de pantalla, como hablábamos recién, solo podrá navegar por una herramienta utilizando el teclado. Y por último, integrar el acceso a las tecnologías y herramientas. Por ejemplo, proporcionar teclados adaptados. Los teclados adaptados son aquellos que tienen ciertas características particulares que hacen más accesible su uso. Puede ser, por ejemplo, teclados ampliados, con teclas más grandes, para personas que tienen dificultades en la motricidad fina. O algunos también vienen con teclas de colores para identificar los grupos de letras de forma más sencilla y rápida. Y también este punto tiene que ver con incorporar el software que sea accesible. La segunda pauta, que es de expresión y comunicación fluida, nos indica que debemos utilizar múltiples medios de comunicación. Bueno, para redactar podemos utilizar lo que es el texto, voz, dibujos, movimientos, hasta objetos físicos también. También debemos utilizar múltiples herramientas de composición y resolución de problemas. Acá, por ejemplo, hace referencia al uso de software de reconocimiento y conversión de texto a voz, incorporar software de predicción de palabras, por ejemplo, que nos autocomplete determinadas palabras, o el uso de calculadoras también para resolver algún problema. Y por último, apoyar a la práctica y desempeño de tareas. Bueno, acá, por ejemplo, podemos facilitar un feedback o una retroalimentación al estudiante sobre su desempeño. Y la última pauta es funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellas actividades mentales que tenemos las personas para planificar, organizar, revisar y evaluar el comportamiento que necesitamos nosotros para adaptarnos a un entorno y lograr nuestro objetivo, básicamente. Esta pauta nos indica que debemos guiar el establecimiento eficaz de los objetivos. Es decir, ayudar al estudiante a establecer metas personales que supongan un reto, un desafío, pero que a la vez sean realistas y que puedan ser cumplidas. Y es importante detallar cuáles son los objetivos de una tarea previo a realizarla. Apoyar el desarrollo estratégico y la planificación. Esto es, planificar los tiempos para que el estudiante pueda mostrar y explicar su trabajo. Y facilitar también diferentes pautas para dividir, como hablábamos antes, los objetivos en quizás metas más chicas que se puedan cumplir a corto plazo. Facilitar el manejo de la información y los recursos. Se pueden proponer, por ejemplo, plantillas gráficas que nos permitan relevar y organizar la información. Brindarles pautas para categorizar esa información. Es decir, todo aquello que tiene que ver con la organización de la información. Y por último, mejorar la capacidad para desarrollar el proceso de seguimiento. Esto tiene que ver, por ejemplo, con realizar preguntas para reflexionar sobre su trabajo desarrollado. Usar representaciones gráficas, por ejemplo, que reflejen el proceso del estudiante. Y definir estrategias de autoevaluación. Bueno, y el último principio, el principio 3 del Lua, nos indica que debemos proporcionar múltiples formas de implicación. Todos los estudiantes difieren en la forma en que se implican ese aprendizaje. Y en los que los motivan a estudiar. Entonces, algunos estudiantes, por ejemplo, prefieren trabajar solos. Otros prefieren aprender estudiando con sus compañeros. Es decir, no hay una única forma de participación en el aprendizaje que sea óptima para todos los estudiantes también. Y en todos los contextos. Entonces, por eso también es importante ofrecer alternativas. Y bueno, las pautas que nos brinda este principio son búsqueda de interés, mantenimiento de esfuerzo y la persistencia, y la autorregulación. Búsqueda de interés nos indica que debemos incrementar elecciones individuales y la autonomía. Esto es, ofrecer alternativas que permitan incrementar el grado de vinculación del estudiante con su propio aprendizaje. Por ejemplo, permitir la participación de los estudiantes también en el diseño de las actividades y las tareas, e involucrarlos en la definición de los objetivos. Es decir, hacerlos partícipes de su propio aprendizaje. Mejorar la relevancia, el valor y la autenticidad. Esto es proporcionar distintas opciones que optimicen lo que es relevante, valioso e importante para los estudiantes. Por ejemplo, proponer actividades que permitan la participación activa. Es decir, que puedan explorar, experimentar, que fomenten la creatividad, y que tengan que ver con algún tema específico que sabemos que puede ser de su interés, o que ellos mismos eligen el tema. Y por último, reducir amenazas y distracciones. Para eso podemos crear rutinas de clases con diferentes pasos que podemos cumplir y crear alertas o avisos como recordatorios de las tareas que tienen que realizar. La segunda pauta, mantenimiento del esfuerzo y la persistencia, nos indica que debemos acentuar objetivos y metas. Con el fin de conseguir llegar a los objetivos, manteniendo el esfuerzo y la concentración de los estudiantes. Podemos pedir, por ejemplo, a los estudiantes que formulen el objetivo de la tarea de manera explícita, esto que hablamos antes también. Y acá también dividir las metas a largo plazo en objetivos un poco más cortos. También, brindar diferentes niveles de desafío y apoyo, es decir, diferenciar los grados de dificultades de los estudiantes para completar una tarea, y hacer foco no en la evaluación de esa tarea o a nivel competitivo, sino en el proceso y en cómo mejorar con el esfuerzo. También debemos fomentar la colaboración y la comunicación, ofreciendo, por ejemplo, tareas que fomenten el trabajo colaborativo, creando diferentes equipos de trabajo. Y proporcionar una retroalimentación, es decir, permitir identificar errores y respuestas incorrectas, pero siempre desde el lugar de aprender de nuestros errores y que no sea una frustración para el estudiante. Y la última pauta, desde un mismo principio, es autorregulación. Esta pauta nos indica que debemos guiar el establecimiento personal de objetivos y expectativas. Proponiendo, por ejemplo, actividades que permitan identificar los objetivos personales de los estudiantes, para entender cuáles son sus intereses y sus motivaciones, y apoyar las habilidades y estrategias individuales en resolución de problemas, tiene que ver con ejercitar diferentes habilidades que le permitan a los estudiantes hacer frente a situaciones conflictivas o muy complejas, intentando evitar la frustración. Y por último, desarrollar la auto-evaluación y reflexión. Acá podemos incluir actividades que incluyan un medio por el cual los estudiantes obtengan el feedback de una devolución que favorezca el reconocimiento de su progreso en su aprendizaje. Bueno, esto es básicamente el DUA. Para cerrar, quería comentar algunas cuestiones importantes también a considerar. Una de ellas es que el objetivo del DUA es crear entornos en los que todas las personas tengamos la oportunidad de ser estudiantes, y los medios para conseguirlos pueden o no ser tecnológicos, pero deben ser flexibles. Es decir, no debemos considerar el uso de la tecnología como la implementación del DUA, ya que el uso de la tecnología no necesariamente garantiza el aprendizaje y su accesibilidad. De hecho, a veces pasa que se utilizan determinadas tecnologías que en vez de aportar a la accesibilidad, quizás terminan generando más barreras aún, entonces por eso también debemos ser cuidadosos a la hora de definir con qué tecnologías vamos a trabajar. Y por otra parte, y también es otro tema importante, es que si bien la tecnología nos brinda muchísimas herramientas para mejorar la accesibilidad, no es el único camino que tenemos para implementar accesibilidad en el aula, sino que también tenemos que considerar otras cuestiones que van más allá de la tecnología. Por ejemplo, podemos elegir una herramienta, para darles un ejemplo, que sea 100% accesible para evaluar a los estudiantes. Pero si no contemplamos que un estudiante con discapacidad requiere de otros tiempos para realizar una evaluación, que son diferentes al de un estudiante sin discapacidad, no estamos siendo de todo accesible. Es decir, la herramienta sí es accesible, pero el proceso completo de evaluación no estaría siéndolo. Así que, bueno, eso es todo respecto a lo que es el diseño universal para el aprendizaje. No sé si hay algunas consultas o dudas que podamos ver. Hola, ¿cómo están? Por el momento no. La verdad que hubo consultas en relación al lector de pantalla, pero las estuvieron respondiendo en el chat, recomendando NVIDIA. Y después Gabriel Dri hacía un aporte en relación a un teclado más grande para personas con dificultad motriz, no siempre es la mejor opción, ya que necesitarán mover más la mano, por ejemplo, para escribir. Todo depende de la evaluación de las competencias motrices del alumno hacia ese aporte. Después hubo muchas consultas, sí, en relación al material y demás, pero bueno, no para usted. Perfecto. Siempre es importante, como decía Daniela, el DUA se concentra en el alumno. Entonces, dependiendo de las necesidades, por ejemplo, en el caso de hablar de un alumno ciego que necesita más tiempo, no sé, en algunos casos, tipo si hay gráficos, si hay material matemático, esas cosas, necesita más tiempo. En otros casos es el mismo. Entonces, siempre dependiendo el tiempo y la necesidad de cada alumno. Eso hay que tener muy en cuenta. Lo mismo es todo el teclado, si utiliza algún tipo de dispositivo, switch o algún tipo de tecnología, lector de pantalla, el reconocimiento de la información que se utiliza en el examen. Todos esos detalles son importantes a tener en cuenta a la hora de devolver el tiempo. Vamos a hablar un poco más ahora sobre tecnología y nos vamos a abocar algunas pautas que nos van a servir para la creación de recursos educativos digitales accesibles. Bueno, además de las pautas WICCAP que vimos la clase pasada, se acuerdan, vamos a nombrar algunas otras pautas para la creación de recursos educativos digitales accesibles que pueden sernos útiles a la hora de decidir qué tecnologías utilizar en el aula. Estas pautas nos van a ayudar a conocer qué funcionalidades y características deben tener un sistema educativo para que no solo la herramienta de la aplicación en sí sea accesible y pueda ser utilizada por todas las personas, sino que también nos permita generar a nosotros contenido accesible. Y estamos hablando, por ejemplo, de herramientas como las herramientas LMS, que son los sistemas de gestión de aprendizaje, aplicaciones para la comunicación, plataformas online educativas, documentos digitales en diferentes formatos, etc. Bueno, la primera pauta con la que vamos a hablar se llama HeadDala, como Dalat. Las pautas HeadDala son directrices para el desarrollo de aplicaciones educativas, y fueron desarrolladas por el grupo de trabajo sobre accesibilidad del Global Learning Consortium, que es un consorcio formado por diferentes organizaciones educativas y empresas que trabajan para desarrollar y promover diferentes especificaciones o estándares abiertos para facilitar exclusivamente las actividades del aprendizaje online. Lo que ellos proponen es una serie de pautas que nos van a servir para implementar justamente el diseño universal para el aprendizaje, pero en las clases virtuales. Estos lineamientos se definen en siete principios y en un conjunto de categorías en las cuales se dividen estas pautas. Vamos a entrar en detalles particularmente en lo que son los principios y las categorías. Bueno, el primer principio nos dice que debemos permitir que el usuario realice ajustes en función de sus preferencias en la herramienta. Por ejemplo, permitirles ajustar el tamaño de letra, los colores de interfaces, la velocidad y el volumen del contenido en audio, etc. Todo lo que ya estuvimos viendo antes. Proporcionar acceso equivalente a contenido auditivo y visual basado en las preferencias del usuario. Por ejemplo, subtítulos, subtitular todo el contenido auditivo, proporcionar una transcripción de texto del contenido auditivo, que se permita agregar descripciones en texto de las imágenes que aparecen, etc. Proporcionar compatibilidad con tecnologías asistivas. E incluir también el acceso completo por teclado. Las tecnologías asistivas son productos, equipos o sistemas usados para incrementar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas con algún tipo de discapacidad. El lector de pantalla que hagamos de 100, por ejemplo, es una tecnología asistiva. Y esa pauta particularmente nos dice que el software, la herramienta que estemos utilizando, tiene que poder ser utilizado por lectores de pantalla, por ejemplo, y debe tener acceso completo por teclado. Otro principio es el de proporcionar información de contexto y orientación. Es decir, brindar indicaciones en la herramienta que permitan al usuario saber cómo navegar por la herramienta, en dónde se encuentra, y mantener una coherencia en el contenido informativo de las herramientas, y por ejemplo, también en sus enlaces, que sean los enlaces descriptivos de a dónde me va a enviar ese enlace. Y estos dos últimos principios, el 5 y el 6, en realidad están más abocados al desarrollo del software, de la herramienta en sí educativa. Pero bueno, los comentamos también. Uno es seguir las especificaciones del IMS, que es el consorcio que les comentaba recién, y otras especificaciones, estándares y pautas relevantes. Bueno, acá básicamente lo que nos indican es que, además de utilizar las especificaciones que brinda este consorcio, otras pautas, como pueden ser las WICAP, también debemos incluirlas. Y por último, considerar el uso de XML para mejorar la interoperatividad entre productos. Esto se refiere básicamente a una herramienta de desarrollo de software que ayuda a mejorar la interacción entre esa aplicación educativa y las tecnologías asistivas que necesitemos utilizar. Bueno, y por último, les voy a comentar un poco las categorías en las cuales se dividen estas pautas. La primera es distribución accesible de texto, audio, imágenes y multimedia. Bueno, esto es también un poco todo lo que hablamos antes ya. Cómo brindar texto accesible, alternativas para el sonido como las transcripciones, subtítulos de audiodescripciones, textos descriptivos en las imágenes, etc. Desarrollo de herramientas de comunicación y colaboración asíncrona. Bueno, todo lo que son, por ejemplo, todas las aplicaciones que pueden tener las herramientas educativas como correo electrónico, foros de discusión, repositorios de documentación, etc. deben ser accesibles. Desarrollo de herramientas de comunicación y colaboración síncrona. También lo que son, por ejemplo, los chats, las videoconferencias o las audioconferencias, las pizarras, también deben ser accesibles. El punto 4, desarrollo de interfaces accesibles y entornos interactivos. Eso tiene que ver, por ejemplo, con controles interactivos. Por ejemplo, que la herramienta tenga algún formulario, o que haya ejercicios tipo juegos interactivos, como de rastrar y soltar, o simulaciones y demás. Todo eso también tiene que ser accesible. Bueno, pruebas y exámenes, también tenemos diferentes pautas centradas en mejorar la accesibilidad en la evaluación de los temas. Desarrollar herramientas de autoría accesible. Esto hace referencia al desarrollo de funcionalidades dentro de la aplicación para permitirnos a nosotros mismos crear contenido siguiendo las pautas de la W3C, que son las de la WICAP, que hablábamos en la clase pasada, y las pautas ATAC, que ahora Miguel se las va a comentar en un momento. Y por último, desarrollar accesibilidad en temas complejos o concretos, mejor dicho, como por ejemplo música, idiomas o geografía. Esto también es una pauta que está directamente relacionada con el desarrollo de la herramienta, y tiene que ver con utilizar cientos lenguajes de programación para el desarrollo que sean muy específicos para, por ejemplo, representar notaciones matemáticas, entre otras opciones. Así que bueno, básicamente eso. Miguel, te doy la palabra para que les comentes sobre las pautas de la W3C. Perfecto. En muchísimos software y sistemas web vamos a encontrar que cumplen con las pautas ATAC. Pero, ¿qué son las pautas ATAC? Autoring Tools Accessibility Guidelines son las guías de accesibilidad de herramientas de autor. Fueron desarrollados por un equipo, ATAC WG, de la W3C, que es el Comité de Organización de Estándares Web. Estas herramientas, o estas pautas, son las herramientas que generan contenidos, y esas herramientas tienen que generar contenidos accesibles y ser accesibles para que pueda ser utilizado por todos los usuarios. Vamos a ver un poco las características. Tienen dos partes principales. La parte A se refiere a la interfaz, al manejo de la herramienta. Tiene que ser una herramienta accesible. ¿Y a qué nos referimos con el manejo de las herramientas? Vamos a verlo en un ratito. La parte B es para la generación de contenidos accesibles. Entonces podemos decir que el ATAC está organizado como en capas, que son los principios, las directrices y los criterios de éxitos. Los principios es el conjunto de directrices. Las directrices son los marcos o lo que contiene los criterios de éxitos. Y estos criterios de éxitos son los requisitos de accesibilidad, que se agrupan en A, AA y AAA. Vamos a ver la primera parte, parte A, para las interfaces de las herramientas, que nos asegura que la herramienta es accesible. El punto 1 dice que cumple las normas WCAG 2.0. Eso implica que cumple con las normas internacionales de accesibilidad. Que toda la interfaz y toda la herramienta la cumple. Dos, que tiene contenidos alternativos. Dos, que todo el material para manejar esa herramienta está disponible para ser consultado. Que tiene preferencia de configuración de pantalla. Eso significa que podés ajustar la pantalla, podés ajustar los tamaños, que podés configurar la pantalla de la interfaz como te resulte más cómodo. Dos, que tiene acceso mediante teclado. Que toda la funcionalidad de la herramienta se puede utilizar mediante teclado. Y no solamente teclado físico, sino también cualquier ayuda técnica. Como hardware de asistencia, switch, teclados en pantalla, reconocimiento de voz. Que tenés el tiempo suficiente para editar contenidos. Podés editarlo sin que se te cierre la sesión o que se te pierda la información. Y un detalle importante, podés configurar los destellos. Para que esos destellos o esas configuraciones de colores no te provoquen epilepsia. Otras pautas también son. Uso de estructura del contenido. Para que vos puedas estructurar el contenido como quieras. Por ejemplo, si pones muchos textos o mucha información para que no tengas que borrar uno por uno. Puedas estructurar una tabla. Y puedas borrar la tabla completa. Entonces, si deseas eliminar todo el contenido o agregar todo un contenido, que lo puedas hacer por conjuntos. Tiene que permitir buscar contenidos. En toda esa estructura. Si está dentro de una tabla. Si es una palabra dentro de un texto, de un título. En todo el contenido que vos publiques, podés buscar. Cualquier elemento que pueda ser editable, puede ser buscado. Esa búsqueda también puede ser bidireccional. Podés buscar hacia adelante, hacia atrás. Recorrer esa búsqueda. Y que puedas configurar esa búsqueda con mayúsculas y minúsculas. Por si querés buscar una palabra determinada. También tiene que permitir visualizar los contenidos como lo va a ver el alumno final. No nos olvidemos que estas pautas estamos en la parte A. Y estamos con la interfaz. Son los administradores del curso que van a estar manejando esta herramienta. Entonces, como administrador yo tengo que ver que el contenido final va a ser accesible. Y lo tengo que probar como lo va a ver el alumno. Entonces, el punto 7 de la parte A lo está diciendo. Que va a tener la misma vista previa que lo va a visualizar el alumno. Punto 8. Dice que va a tener ayuda para corregir errores. Si vos cargas información y cometés error en el cargo. Cuando te estás tipeando o te faltó algún dato. Esos errores van a estar claros. Te va a ayudar el sistema para que puedas cargar el contenido sin problemas. Punto 9. Dice que tenés instructivo y todo el material para usar esa herramienta. Que tiene que ser fácil y sencillo. Que podés encontrar ese material. Y en esa información tenés que encontrar todas las pautas de accesibilidad de la herramienta. Cómo configurar la pantalla. Cuáles son los atajos de teclado. Cómo se utilizan esas funciones de búsqueda. Importante. Cómo rehacer o hacer. Si te confundiste, cómo volver atrás. Cómo recuperar lo que borraste. Y sobre todo, cómo configurar opciones de accesibilidad. Si querés agregar un texto alternativo. Si querés mejorar la información de la tabla. Eso dice la primera parte. Lo que tiene que cumplir. Si la herramienta dice que cumple el ataj. Tiene todos estos elementos. Ahora vamos a la parte B. Al diseño del contenido. El ataj. En esta parte B. Nos dice que la herramienta que estamos utilizando. Va a generar contenidos accesibles. Entonces. Vos podés configurar tu material. Para que cumpla el criterio que quieras. A, doble A o triple A de la WICAD. Que podés agregar información de accesibilidad. Para que la tabla sea accesible. Para que la imagen tenga el texto alternativo. Y si vos movés ese contenido de un curso a otro. Que no pierdas esa información. Que no solamente muevas el contenido. Sino la información extra que tiene ese contenido. Para ser accesible. Te dice que. El punto 3 dice que. Tiene posibilidad de generar contenidos automáticos. Por ejemplo. Podés generar subtítulos automáticos. Y esos subtítulos va a estar cumpliendo las pautas de accesibilidad. Tiene que tener ayuda para generar contenidos accesibles. Tiene que tener fases o botones para agregar el texto alternativo. O cambiar los contrastes de colores. Y si vos querés cumplir un criterio. Por ejemplo. Yo quiero que mi contenido sea doble A. Bueno. Esta herramienta debe ayudarme a cumplir esos criterios. Tiene que tener validadores de accesibilidad. Para yo determinar rápidamente. Cuáles son esos problemas. Y poder corregir esos errores. En la siguiente diapo. Nos dice que. Esta herramienta nos brinda ayuda. Por ejemplo. Si ya chequeamos esos problemas de accesibilidad. Que me diga. ¿Cómo puedo solucionarlo? Me dice que esta tabla no es accesible. ¿Cómo la puedo solucionar? Bueno. La herramienta me debería dar información. También tiene que tener ayuda para un texto alternativo. Si subí la imagen. La imagen tiene que tener botones. O un elemento que me permita generar. Esa información. Esa descripción. Para esa imagen. Vamos a pasar a la siguiente diapo. Y ya después de haber visto. Las pautas. Que cumplen las herramientas. Que ya lo vamos a ver en un ratito. Algunas herramientas que recomiendo para la educación. Quiero comentar algunas dificultades generales que yo encontré en el proceso de aprendizaje. Y algunas personas que compartieron su información. Estas dificultades son. Dificultades para acceder al contenido de texto o imagen. En un documento digital. Por ejemplo. Si nosotros compartimos un PowerPoint y tiene una imagen. Que tenga una descripción. Pero esa descripción que sea relevante. Que es lo importante de esa imagen. ¿Qué queremos transmitir con esa imagen? Esa información tiene que estar en la descripción de esa imagen. Si utilizamos mapas conceptuales. Poder describir cuáles son las conexiones. Poder describir cuál es el contenido que queremos reflejar. Tenemos que poner ambas cosas. Tanto la imagen. Como el texto alternativo. Para entender esa imagen. En el caso de utilizar tablas. Hoy en día. Hay un montón de técnicas para generar. Esas tablas accesibles. Y poder recorrerlas. Pero en muchos casos. A veces se utilizan conversiones. Por ejemplo. Si subimos el material. A una nube. Y después se descarga. O se convierte en otro formato. En esas conversiones. Se pierde. La tabla. Y queda en un texto lineal. Entonces hay que verificar. Si el contenido todavía tiene sentido. Al transformarlo. Y si no. Poner una descripción. Para esa tabla. Para que se pueda acceder a ese contenido. También en el texto. Se tiene que usar un texto comprensible. Tiene que definir el vocabulario. Que vas a utilizar. Tiene que definir la simbología. Que vas a utilizar. Para que cualquier persona. Lo pueda entender. De forma sencilla. Otra dificultad. Es acceder al contenido multimedia. Por ejemplo. Por no tener subtítulo. O descripción. Que esos videos. Tengan subtítulos. Claros. Cuando nosotros. Estamos en una charla. Por acá. Por Zoom. Por Meet. O estamos subiendo un subtítulo. Y ponemos el subtítulo automático. ¿Alguna vez chequeamos? Que ese subtítulo automático. Esté haciendo bien su trabajo. Porque estos procesos de algoritmo. De inteligencia artificial. Ese software. Que está tomando nuestra voz. Y está escribiendo. Muchas veces. No está poniendo las palabras correctas. Y si nosotros nos guiamos. Solamente por lo que estamos leyendo. Puede ser el texto totalmente. O el sentido. Totalmente diferente. De lo que estamos hablando. Por ejemplo. Si en la conversación. Estamos aplicando un sonido. Que comunica. Que. Y ese sonido. Es parte importante. De esta comunicación. Los énfasis. A un sonido que acompaña. Por ejemplo. Si hay un sonido. Después de un sonido. Yo digo algo. Y entonces. Se entiende el sentido. De mi palabra. Por el sonido. Ese sonido. También tiene que estar. Descripto. En el subtítulo. Porque es importante. De la comunicación. Otras complicaciones. Sobre todo. En estos tiempos virtuales. Son cuando se utilizan. Herramientas virtuales. Como votaciones. Nube de palabra. Que son. Elementos ágiles. O el mismo chat. Si estamos escribiendo. Alguien que no tenga. Velocidad en la vista. Alguien que utilice. El lector de pantalla. Alguien que les cueste. Mover la mano. Durmió mal a la noche. Sobre la mano. Y hoy no puede mover el mouse. No tiene esa velocidad. Entonces. Cuando utilizamos. Estos elementos. Electrónicos. O virtuales. Tenemos que tener mucho en cuenta. Si hay muchísimos alumnos. Y el chat. Va rápido. No tiene tiempo de leer. Y se pierde muchísima información. Esta virtualidad. Al utilizar un campus. O utilizar una web. Hay que chequear. Que las inscripciones. A los exámenes. A las materias. A la participación. La participación en comunidad. Con otros alumnos. Que todas esas herramientas. Sean accesibles. Porque si no. Se está perdiendo. Es parte del aprendizaje. Es parte de la comunicación. Y cuando hablamos de comunicación. En la siguiente diapos. Tenemos. Que. Esa información. Que transmitimos. De nuestra institución. De nuestra comunidad. De nuestro grupo. O de nuestra clase. Por redes sociales. También tiene que ser accesible. Si subimos. Una imagen. A Instagram. A Twitter. A Facebook. Cualquier red social. Que tenga. Una descripción. Esa imagen. Que el contraste. De esa imagen. Sea bueno. Entre otros elementos. Que vamos a comentar. Precisamente. En este punto. Que dice. Que. Que los temas. Que estamos eligiendo. Sea poco elegible. Y a eso me refiero. A. En este caso. De imagen. Cuando. El fondo. Y las letras. Tienen poco contraste. Una persona. De baja visión. Una persona. Que no tiene bien configurado. El brillo de su celular. Una persona. Que le esté pegando el sol. En la pantalla. No está. Accidiendo a esa información. Porque no lo está viendo bien. Si tiene poco contraste. No llega a ver. Lo que dice. Lo mismo. En un audio. En un audio. Si ponemos una música fuerte. Y una voz. Si hay una persona. Que no escucha bien. O que utiliza audífonos. Por ahí no entiende. Porque no tiene el contraste. De audio. La música está muy alta. No llego a entender. Lo que habla. En el caso de imagen. De un texto. Hay que tener muchísimo en cuenta. Los tamaños de pantalla. Pueden acceder a nuestro material. Con un celular. De 5 pulgadas. Una computadora. De 10. 15. 20. Un smart. De 32. De 40. De 60. Entonces. El texto. La imagen. La información. Tiene que llegar clara. Se tiene que adaptar. A todo tipo de pantalla. Y tiene que tener. Buen contraste. Para que. Utilice cualquier pantalla. O tenga cualquier brillo. Pueda acceder a esa información. Dificultades. El ruido. El ruido que distrae la atención. Por ejemplo. Si tenemos. Pulseras. Que estamos. Escribiendo. O explicando. Y a la vez. Hay un chiqui chiqui chiqui. De la pulsera. Eso puede distraer. O vos estás jugando. Con una lapicera. O vos estás explicando. Y hace ruido. Esas cosas. Pueden distraer. Entonces. Hay que tener en cuenta. Esas cosas. El tema. De los tiempos cortos. De evaluación. Que ya lo explicó. Dani. Que también. Hay que evaluar. O las indicaciones. Solamente visuales. Por ejemplo. Pulsen el botón verde. Que tiene arriba. A la derecha. Bien. Yo utilizo una pantalla. Que justo el verde no me anda. O por ahí. No veo el verde. O por ahí. Si una persona ciega. Y no sé. Cuál es el botón verde. Me podés indicar. Por comando de tecla. ¿Cómo llego con el teclado? No solamente. Dar indicaciones visuales. O también. Cuando se utiliza un puntero de mouse. Sigan al mouse. Sigan al puntero del mouse. Para. Para explicar. Para ver esto y esto. Bueno. Si están con un celular muy chiquito. Una pantalla muy chiquita. Quizá no llegue a ver el puntero. Entonces. Además de mostrarlo de forma visual. Lo tenés que describir. Y además. Si estás usando subtítulos. Tiene que estar esa misma explicación visual. En el subtítulo. Cuando se utiliza un objeto. Para enseñar. Por ejemplo. ¿Qué pueden observar en esto? Y te muestra el objeto. Hay que describir ese objeto. Para que todos participen. No solamente. Para el más rápido. O para el que tiene pantalla más grande. Y ve todo. Porque también hay pantalla chiquita. Hay personas que no ven. Hay personas. Que no llegan a distinguir. A que se ve. Por nuestra resolución de pantalla. Por su configuración de pantalla. Porque no llegan a verlo. Incluso. En. En clases presenciales. Esas cosas. Hay que tenerlo en cuenta. Cuando se. Utilizan. Indicaciones solamente auditivas. Por ejemplo. Después del ruido. Levante la mano para participar. O después de este ruido. Empezamos. O ese tipo de indicaciones. Bueno. Puede haber personas distraídas. Puede haber personas que no escuchen bien. Puede haber una persona. Que tenga un zumbido. Ese día. Entonces. No llega a escuchar con toda claridad. Bien. Seguramente. Vamos a pasar ahora. A una fase de preguntas. Porque ya. Demasiada información. Y después vamos a ver. Algunas herramientas. No sé si hay. Algunas preguntas. Y seguramente. De todas estas dificultades. Vivieron alguna. O supieron. De algunas de estas dificultades. ¿Alguna pregunta? Emi. Dani. Sí. Me habían silenciado. Perdón. Bueno. Sí. Hay algunas preguntas. Ahora busco. Ya te digo. Denise Esquivel decía. ¿Cómo puedo generar texto alternativo para mapas o gráficos con muchos datos en PowerPoint? Bien. Porque por lo general. Los textos alternativos. Tienen una limitación. Que van entre 100 y 150 caracteres. Que son cortos. Pero también. Pero también. Se puede. En el caso de por ejemplo web. Se puede generar. Un link alternativo. Donde pueda haber esa descripción. En PowerPoint. No sé exactamente. Si hay alguna herramienta puntual. Pero por ejemplo. Podrías poner un link. Que linkee. O poner un documento aparte. Que puedas. Que puedas describir mucho más esa imagen. En el mío. PowerPoint. Una filmina. Que quiste esa descripción. Si alguien. La necesita. La va a leer. A esa descripción. Genial. Después. Fabián Gómez. Consultaba. En piezas gráficas. Por ejemplo. Flyers. Es preferible. Que el fondo sea oscuro. Y la tipografía sea clara. Tiene que haber. Un alto contraste. Puede ser. Que la letra. Que la letra. Se anclaje. De fondo oscuro. O al revés. Lo que sí. Puedes chequear. En cualquier tipo de. De imagen. Es la validación. Tenés. Validadores. Tanto instalables. Como online. Donde vos podés poner. El color de fondo. Y podés poner. El color. El color de fuente. De la letra. Y entonces. Te va a decir. Cuál es el contraste. En. Nivel doble A. Se pide un 3 a 1. Un 4 a 1. Dependiendo del caso. Nivel triple A. Que es el más alto. Un 7 a 1. Pero estos validadores. Por general. Tienen ayudas. Entonces vos. Cuando ponés. El color que utilizaste. En ambos. Te dicen. Si pasaste. O no pasaste. Incluso si utilizás. Mayúsculas o minúsculas. El contraste es diferente. Entonces. Para cada caso. Para cada color. Es mejor validarlo. Con estas herramientas. Sí. Estas herramientas. De validación. Se basan. Justamente. Para definir. El rato de contraste. En las pautas. De las WICAP. Que vimos la semana pasada. Perdón. La clase pasada. Y ahí dejé. Un. Un ejemplo. De una herramienta. Para validar. El contraste. Bueno. Después. Por el momento. No hay preguntas. Y agradecimientos. Por. Por. Lo claro. De la información. Que están dando. Y vamos a continuar con las herramientas tecnológicas. ¿Qué debemos considerar? A la hora de utilizar una herramienta tecnológica. Bueno. Que cumpla. Las. Las pautas de accesibilidad. Las WICAP. Que la herramienta sea accesible. Que el producto. Generado con esa herramienta. Sea accesible. O sea. Que el contenido. Que se genere. Sea accesible. Y que tenga. Plugin. O funcionalidades extra. Que le podés agregar. Para validar. Esa accesibilidad. Vamos a ver algunas herramientas. Por ejemplo. Moodle. Esta herramienta. Está basada. Con un modelo de enseñanza. Para. Para que sea sencillo. Para que el alumno aprenda. Un montón de instituciones. Hoy la están usando. Es un. Sistema de gestión. Del aprendizaje. O conocido como. LMS. Learning Management System. Lo que te permite. Es crear. Y gestionar. Entorno de formación. Online. Eso significa. Que tenés. Un montón de herramientas. Para generar. Esos recursos. Para el alumno. Por ejemplo. Interacción. Como foro. Chat. Y un montón. De otras funciones. Para generar. Esos contenidos. Editor. De texto. Un calendario. Unas estadísticas. Para saber. Con tus alumnos. Cuál es. La tarea. Que más se cumplió. Cuánto es el tiempo. En cumplir esa tarea. Cuántos participaron. En una actividad. Estas herramientas. Están en multidioma. Las podés configurar. En el idioma que desees. Y tienen tableros. Muy personalizados. Vamos a ver. Algunas características. Es. Open source. O de código abierto. Se puede modificar. Podés configurarlo. Podés descargarlo libremente. Incluso hasta podés contratar. Un programador. Para generar. Tu propia funcionalidad. Lo que vos necesitas. Es accesible. O sea. Cumple la WICAD. Y el ATAC. Ahora ya sabemos. Qué significa que cumpla el ATAC. Es seguro. Porque cumple. Normas predefinidas. Que podemos leer. Cuáles las normas. Que está cumpliendo. Permite acceder. Por dispositivos móviles. Tablet. Celulares. Es un aprendizaje flexible. Vos podés configurar. Para que tu curso. Sea como. Vos lo necesites. Estas herramientas. Tiene. Unas plugins de accesibilidad. Que por ejemplo. Te permite. Modificar los tamaños de letra. Mejorar el contraste de los textos. Tiene una función. Que te permite. Agregar. El motor de voz. De Google. Para que te lea los textos. Recordemos que las personas. Sigues ya usan un lector de pantalla. Entonces. Con incorporar. Esa funcionalidad. La persona. Puede elegir. Si. Quiere. Utilizar. Escuchar. Por Google. Que lo lea el texto. O leerlo con su. Lector de pantalla. Pero también la persona que ve. Lo puede utilizar. Porque. Hoy tengo la vista cansada. Porque estuve todo el día. Con la computadora. Hoy no quiero leer. Quiero escucharlo. Entonces. Esas herramientas. Nos sirven a todos. Otra herramienta. Que podemos utilizar. Es. Wordpress. Es un sistema. De gestión de contenido. O CMS. Content Management System. Esto sirve para generar. Blogs. Tiendas online. Entre otras cosas. Se pueden utilizar. Muchísimo. En la educación. Porque podemos. Generar nuestra. Aula virtual. Porque podemos subir. Los apuntes. Los podemos utilizar. Como bitácora. Algunas características son. Que es. De código abierto. También lo podemos modificar. Es accesible. Cumple con las WCAD. Y con la TAC. Se puede personalizar. El diseño. Significa que tiene un montón. Plantillas prediseñadas. Para que vos los podamos modificar. Y muchas de esas plantillas. Ya son accesibles. Es múltiples dispositivos. Es múltiples dispositivos. Se adaptan. Para acceder. Tanto de PC. Como de. Otro dispositivo. Y se utiliza mucho. También en sistemas educativos. En libros o apuntes. Aulas virtuales. Entre otros. Tiene algunos plugins de accesibilidad. El Gravity For. Por ejemplo. Te permite agregar etiquetas. A los formularios. El Sogo Accessibility. Te permite modificar. El contraste. El contraste. De colores. El tamaño de fuente. Entre otras cosas. Te permite agregar. Un reproductor de YouTube. Para manejarlo por el teclado. O tiene plugin. Para convertir también. Esos textos. En audio. Pero si no queremos. Volver loco. Con estas herramientas. Instalación. Esas cosas. Otra herramienta. Que podemos utilizar. Es la de Google Education. Que son. Unos conjuntos de herramientas. Productiva. Tanto para la educación. Como para. Otros elementos. Estas herramientas. Nos permiten. Un montón de cosas. Por ejemplo. Tenemos. El aprendizaje. Colaborativo. Tenemos. Para generar documentos. Presentaciones. Hoja de cálculo. Subir documentos. En Drive. Formularios. Podemos generar un site. Para subir. Nuestro contenido. Entre otras herramientas. Tenemos herramientas. De productividad. Como el Classroom. Que generamos. Un aula virtual. Para compartir. Esos contenidos. O organizar las tareas. Tenemos herramientas. De comunicación. Como Gmail. Meet. El chat. Tenemos herramientas. De organización de tareas. Como el Keep. O el Calendar. Y todo eso. Se puede configurar. Con unos parámetros. De seguridad. Con el administrador. Todo eso. Forma parte. Del Workspace. De Google. Muchas de esas herramientas. Son gratuitas. Y también. Tiene. Su conjunto. Pagos. Si vos tenés una institución. Estas herramientas. Cumplen con algunos criterios. De accesibilidad. Por ejemplo. Todas las herramientas. Están probadas. Con lectores de pantalla. Tienen combinaciones de teclas. Para un montón. De esas funciones. Por ejemplo. En el documento. Se pueden utilizar. Con. Con. Interfaz Braille. Tiene. Reconocimiento de voz. Para que vos puedas. Dictarle. Por ejemplo. En Drive. Tiene. Un subtitulado automático. De videos. En Gmail. Aparte. De la vista común. Tiene una vista. Estándar HTML. Que eso significa. Que. Que la interfaz. Se vuelve más sencilla. Más fácil. Más liviana. Entonces. Si vos tenés. Problemas de conexión. O si tu. Lector de pantalla. No lee bien. Lo podés utilizar. Con. 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 Esta vista sencilla. Y también tiene. Para configurar. Con alto contraste. Tanto. En las presentaciones. Como en las videollamadas. Se pueden activar. Subtítulos. Y. Por ejemplo. En el navegador. De Google. Tiene un montón. De plugin. Para. Validar. Accesibilidad. Para agregar. Subtitulado. Para cambiar. Los tamaños. De texto. O para activar. El alto contraste. Esas son. Algunas de las. Muchísimas. Muchísimas herramientas. Que hay. Podríamos seguir. Un montón de más. Pero. Este es un breve resumen. De. Algunas. Muy utilizados. Ahora en el. Mercado. Dani. Bueno. Perfecto. Miguel. Vamos a la última parte. De esta clase. Y ya los. Los dejamos. Haciendo. Como una pequeña. Conclusión. De lo. De lo que consideramos. Lo más importante. Que queremos que se lleven. De esta clase. Bueno. Debemos recordar. Y no olvidar nunca. Que tenemos que involucrar. A las personas con discapacidad. En todas las etapas. De toma de decisiones. Políticas. Y la implementación. De proyectos. Y programas. En el ámbito educativo. También. Es importante. Desarrollar. Estrategias. Pedagógicas. Considerando. La diversidad. Como ya habrán visto. Durante el transcurso de la clase. La tecnología. Es una herramienta. Es una herramienta más. Que sirve. De apoyo. Al proceso de enseñanza. Y aprendizaje. Pero. No tiene razón de ser. Si no se implementa. Dentro de un marco. Estratégico. Pedagógico. Que promueva. La inclusión. Debemos también. Crear. Y utilizar. Contenidos. Y herramientas. Accesibles. Y que sean. Enfocados. A mejorar. Justamente. La accesibilidad. Siguiendo. Las pautas. Y metodologías. Que mencionamos. La clase pasada. Y esta clase. Lo más importante de todo. Tenemos que sensibilizar. Y capacitar. Es decir. Generar una mayor. Concientización social. Que nos haga ponernos. Siempre. En el lugar. De la otra persona. Y entender. Que la accesibilidad. Como vimos. También la clase pasada. Es una actitud. Solidaria. Que nos beneficia. A todos. Por último. Debemos promover. La accesibilidad. Y la educación inclusiva. Ella es la puerta de entrada. A los derechos. De todas las personas. Así que bueno. Con esta conclusión. Finalizamos la clase de hoy. Muchas gracias a todos. Por participar. Gracias Evi. Por encargarte. De las preguntas. Gracias Viviana. Y bueno. Y muchísimas gracias. También a Conectividad Córdoba. Y al gobierno de Córdoba. Por darnos este espacio. Para compartir nuestro conocimiento. Y aportar a la educación. Y a la accesibilidad. Así que bueno. Por mi parte nada más. Simplemente agradecer. Esta oportunidad. Y bueno. Y esperamos vernos. La próxima clase. De accesibilidad. Atención al público. Miguel. Algo que quieras decir. Es muy importante. Como decía al principio. Dani. Edua. De centrarnos. En el. En el. Alumno. Entonces. Si vamos a estar. Dando una capacitación. De saber. Cuáles son las herramientas. Que decir. A esos alumnos. Cuáles son las circunstancias. Tipo de conexión. Las herramientas tecnológicas. Cuál podemos utilizar. Si estamos en presencial. Cuál podemos utilizar. Siempre es importante validar. No solamente con un validador automático. Que hace. Una parte. De ese trabajo. Sino validar con los alumnos. Cuál se sienten cómodos. Entonces. La accesibilidad. Es parte. De. Generar una integración. Entonces. Accesibilidad. Significa. Para todos. Que todos podamos utilizar. Y acceder a esa educación. Que es tan importante. Para nosotros. Gracias por estar. Y por compartir. Este espacio.